Se encuentra totalmente perjudicial con una categoría de 168. Escuchemos. ...con los compañeros y compañeras expertos en esta temática, que podamos ir ya pasando nuestras decisiones en datos científicos como los que están en la pantalla, como los que tenemos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y que sean los políticos que vayan generando estas medidas sociales que permitan prevenir estos problemas mucho antes de que ocurra. Muy bien, vamos a aprovechar a consultar. Así es que estamos en vivo. Muchas gracias. Aprovechando que estamos en vivo para nuestro canal, queríamos saber mensaje que le envían a ustedes a todas las personas que nos están observando y que viven aquí en la capital, porque se han dado tantas recomendaciones, pero ustedes son los expertos en el tema. ¿Qué le podemos decir a las personas que tienen a niños en sus casas, o que también tienen adultos mayores, o aquellos que quieren hacer ejercicio? Muy buenas tardes. Yo pienso que esa es de las preguntas más importantes que tenemos que abordar a futuro, porque esto de la bruma no se va a ir, ¿verdad? Estamos hablando de que probablemente la temporada lluvia se empiece después del 20 de mayo, ojalá sea cierto, pero en ese tiempo, ¿qué va a pasar? No podemos tener a los niños 20 días en la casa, no podemos dejar de trabajar 20 días, ya vivimos lo del COVID, vimos que eso fue un fracaso y un desastre completo. Hay cosas más importantes, estas, insisto, son medidas paliativas que se toman ahorita, pero tenemos que tener políticas públicas, sociales, ambientales, que nos afecten y que nos involucremos todos. Nadie está en contra de que no se use la mascarilla, nadie está en contra de que nos hidrate, que evite ir al sol en los puntos más álgidos, pero esto no es solo eso, hay que hacer más cosas. Y parte es de la educación, tenemos que estar evitando gastar agua innecesariamente, también a largo plazo hasta la reforestación, las quemas, todo esto viene a afectar ahorita. Lo dijimos arriba, lo que estamos viviendo en salud ahorita es el producto de todo lo que está ocurriendo alrededor y lo de salud va a mejorar a medida que mejore lo de la bruma y de la contaminación. Si no, esto muy mejora. Y este es un esfuerzo que todos los tenemos que hacer. Los hospitales ya se están llenando con casos de patologías respiratorias, de casos de problemas cardíacos, y lo vamos a seguir viendo, porque la gente lamentablemente no hace caso. Entonces, el hecho de que conozcan lo que se está hablando en este momento, que se socialice lo que es el índice de calidad de aire, que se conozca que el día de ayer fue de 420, 220 veces más de los nocimos, yo creo que eso es algo que tiene que impactar a la población, y ella misma es la que va a tener su conciencia social y va a hacer sus propias prevenciones. Porque si solo se las dejamos a la parte médica, esto no va a funcionar. Todos, de alguna manera, estamos obligados a dar nuestro mensaje a cómo tenemos que protegerlos y tener esa conciencia social e individual. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a la doctora Suyapa Sosa. Aquí hay nueve representantes especialistas en el tema, desde meteorólogos hasta especialistas en salud y todo lo que se podría vacinar. Desde hoy, bueno, de los últimos días hasta el próximo 20 de mayo, no se avizoran lluvias y esto ocasionará más problemática. Voy a regresar con ustedes a Estudio Principal, compañeros. Bueno, muchas gracias. Gracias.